El Cálamo Una información para darles porque se iniciaron las inscripciones al ciclo, perdón, las inscripciones a clases de idioma árabe ciclo 2015 en el Instituto de Cultura e Idiomas Al-Ándalus. Para informes de inscripción pueden comunicarse de lunes a viernes de 9 a 18 horas al 4931 3577, internos 102 y 104, y si no los días sábados al 4932 5188 o vía mail a secretaria.sira.islam.com.ar Más actividades del Centro Islámico de la República Argentina a través de la mezquita Al-Asmat citan al Verti 1541, ya que los sábados a partir de las 16 horas se dictan clases de idioma árabe y también del Corán. Además, los viernes, luego del Salat al-Shuma, que es el rezo comunitario que tenemos todos los musulmanes, la hermana Kinana dicta unas clases de religión especialmente para mujeres. Todas estas actividades son totalmente gratuitas, aprovechen para poder ir allí que también se aprende mucho. Llegamos al final, Nadia. Llegamos al final de nuestro programa. Programa especial donde cocinaste vos, luego de tanto tiempo que estuvimos diciendo, y además también un programa dedicado a los sirios, ¿no? Por supuesto. Que en esta independencia que están cumpliendo. 69 años. 69 años queremos dedicarle a este programa y también despedirnos para ellos. Por eso que nos vamos a despedir con una canción que se llama Sabah el Ger, que significa buen día, y el cantante es Ali Dick. Hasta luego. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!